El rol lo prendo y con un beat me entretengo Permiso doña inspiración, la culparé un buen rato Estoy apartado de novato y experto Tranqui con mi gente sin señal, apartado del resto Si solo es pa' tirar pelas de supuesto enemí Así no convencí, estamos fuera de ahí Si pesca mucho lo que dicen solo te retrasa Mira los fristales de plaza como han guerreado Tenemos mala mente pa' apoyar al que está al lado Volvamos a las raíces del hijo unificado Voy con tranquilidad imperfecto en este proceso Busco mi progreso aunque no tenga ningún peso Expreso lo que sé en estos jodidos recesos Mejor sin señal pa' no joderme los sesos Yo tranquila y modo avión GPA Y ritmo clásico como Miguel Yo tranquila y modo avión GPA Tómate un relajo créeme que se siente bien Yo tranquila y modo avión GPA Y ritmo clásico como Miguel Yo tranquila y modo avión GPA Tómate un relajo créeme que se siente bien Música 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 Gracias por ver el video.